25 cabezas de ganado que fueron hurtados presuntamente por miembros del Clan del Golfo fueron recuperadas por las autoridades en el centro del Departamento del Cesar. En un operativo liderado a través de labores de registro y control, Héroes Bicentenarios del Batallón Especial Energético y Vial Nº 2, Orgánico de la Décima Brigada Primera División en Desarrollo de la Operación Mayor Agamenón, en un trabajo coordinado con la Policía Nacional, en la vereda La Unión del Municipio de Astrea Cesar, ubicaron e identificaron 25 reces que habían sido hurtadas presuntamente por miembros pertenecientes al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, su estructura Diomedes Dionisio Ortega Ramos. En revisión de las marcas de los semovientes se logró determinar que coincidían a un grupo de ganado que había sido robado en la finca Villahermosa del corregimiento Potrerillo en Chiriguaná, Cesar, según denuncia realizada antes de la seccional de la Fiscalía General de la Nación desde el día 18 de diciembre del 2018. Con este resultado, el Ejército Nacional continúa afectando el método de financiamiento de esta organización criminal y reitera su apoyo al Gremio Ganadero de la región, ratificando el compromiso para continuar desarrollando operaciones militares que permitan disminuir el hurto y contrabando de ganado en los departamentos del Cesar y La Guajira. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!